Día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Hoy el tema del día, economía. Pero ¿saben qué? También está habiendo toda la semana, y toda la semana en La Tribu, aparte de profesionales, personas que tienen cosas interesantes que contar, todas las invitadas de la semana son mamás, fíjate. Y no es él, pues sí, obviamente, fíjate, es la víspera, el Día de la Madre está con nosotros, Merlin Barrera, le damos la bienvenida, de antemano felicidades por el Día de la Madre, que estamos hoy también en la víspera, y bienvenida a La Tribu, en presencial por primera vez. Muy buenos días a todos, un gusto estar aquí, Pencho, Claudio, Cam, y a todo el equipo, la verdad que estoy muy contenta, y gracias por la felicitación. Siempre estas fechas son, lo consienten a uno, y se siente rico. Bueno, pues sí, y bueno, ya nos contaron, ya le preguntaron, ¿y qué? No tiene un montón de preguntas ahí de mamá, ¿cómo hacen? No, la verdad que para una profesional, bueno, es que cada quien tiene su propia realidad, digamos, pero es que ser mamá implica ser malabares. Sí, 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 la verdad que es cierto, y quizás en mi caso, uno nunca piensa que va a estar preparado para ser mamá, y de repente se hace mamá, yo de hecho, me hice mamá en Chile, yo estaba estudiando allá, así que fue una etapa difícil, que hoy la veo muy bonita, pero también difícil, porque estudiando y teniendo a mi hijo, y fue una decisión bastante difícil. Yo salí embarazada estando allá, y dije, o sigo estudiando mi posgrado, o me regreso y me dedico a ser mamá, y bueno, decidí hacer las dos cosas, así que hoy me tocó duro, pero contenta, la verdad que hoy veo a mis hijos y estoy realizada. Y eso que dice Merlin, uno nunca está lista para ser mamá, por más que hay gente que le dice, ay, tenés el instinto maternal, porque de repente uno tiene amigas con hijos, y uno súper contenta con los niños, pero es otra cosa jugar un ratito a tener los 24. Exacto, y además, cada hijo es distinto, entonces uno tiene que aprender a ser mamá con cada hijo distinto, o sea, no puede ser la misma medida para todos, entonces tiene que irse acondicionando, así que yo también les mando una felicitación a todas esas mujeres valientes que decidieron ser mamás, y a las que no, pues también, verdad, que es una linda fecha, de verdad. Bueno, gracias por estar aquí. Merlin fue viceministra de Economía, coordinó también, bueno, algunos temas en planes de gobierno, también tiene una licenciatura en Economía, es máster en Comercio Internacional, tiene posgrados en Macroeconomía aplicada y Administración de Empresas, y ahí puedo seguir, seguir, estuvo también en el Ministerio de Planificación, eso debe haber sido el inicio, porque ese ministerio no existe, el inicio de su carrera profesional. Sí, 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 fue mi primer trabajo, de hecho. Ha estado en Coexport, bueno, la verdad que aquí, en el SIECA, y aquí puedo seguir, trabajo en Los Provocadores, un programa de deporte, estuvo en un Space de Los Provocadores, me acuerdo, sí. ¿La invitaron? No, no, en Space, en estos que se hacen en Twitter. Ah, en Space de Twitter. Sí, 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 es cierto, es cierto. Pero al asado no la invitaron. No la invitaron al asado. Ah, tampoco, a nosotros no nos invitaron. Ah, bueno, sí, sí, sí. Hicieron un asado de Los Provocadores y no nos invitaron. Ah, bueno. Bueno, pero eso, entre otras cosas, y yo cuando veo noticias económicas siempre también, bueno, y la leo, porque como decía la CARMS, pues sí, es muy activa. También dando su opinión sobre el tema que a usted le interesa y le apasiona, que es la economía. Entonces yo pienso, cuando veo noticias, digo, a ver qué dirá Merlin, ¿verdad? Porque hay que oír varias voces. Claro, claro que sí. También opino de fútbol. Ah, también. Yo no soy conocedora ni especialista, pero sobre todo de la selecta, de vez en cuando doy mis opiniones. Yo te dije, de hecho, metámosla en deporte también. Es que el chino quería invitar, mientras usted estaba tomando su cafecito en el lounge, en el área lounge, el chino me dijo, invitémosle a los deportes. Pero yo no, ahí viene de hablar de economía. ¿A qué equipo le va a estar solo para...? FAS. FAS. Ah, está mal. Y lo dijo con propiedad. Total propiedad. Con propiedad. Sin dudar, sin nada. Sí, 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 sí. Soy contra Alianza y contra Fito. ¡Uh! Es anti-aliancita y anti-fita. Uy, esa guardame esa parte. ¡Uy! Mañana sacámosla, sacámosla. Ah, es que ya no tenemos, como Gustavo Flores, ya no nos vamos a sacar. Gustavo, en el gráfico no tienen frases del día. No. En el gráfico no. En el gráfico no. Y en la sección del día del mundo, para que metan esa dura frase. Es que de verdad, o sea que usted, si no va con el alianza, está contra el alianza. No, cada vez que es aliancista, aliancista, y el que no es aliancista, es anti-aliancista. Anti-aliancista, o sea que usted... Soy anti-alianza. Declarada, Alexandra. Sí, sí, declarada expresa. Vaya. Es que eso lo comprueba. El chino tiene también esa... Que es el de verdad. Es así. El de la pasión. El anti-aliancismo. El anti-aliancismo. Sí, pero la verdad también respeto a todos y disfruto el fútbol, al final de cuentas. Es parte de la pasión del fútbol, a veces... Claro, claro, así es. Y uno tiene que involucrarse porque si no, no tiene gracia. Y en la política también hay anti... Antibukelisca, anti... No, no, no. Anti los mismos de siempre. Anti los mismos de siempre. Sí, anti deudas históricas. No, yo creo que... La verdad que hay que ser crítico de las cosas que pasan en la política, en lo económico, en lo social, en el deporte, sin ser tan apasionado y, sobre todo, tratando de ser objetivo. Eso es, por lo menos, lo que yo trato. Aunque, como dicen por ahí, es muy difícil ser totalmente objetivo. Uno siempre tiene su corazoncito involucrado. Pero es que la política se parece al fútbol. Claro. Y a la religión. También. Son tres temas. Deporte, religión y política son temas que siempre te van a generar controversia. Muy en una mesa de amigos puedes estar. Claro. Pero siempre va a haber un punto controversial. Así es. Así que hay que aprender a vivir. Pero, bueno, lo que yo decía y por lo que hemos invitado a Merlin también es porque, bueno, queremos entender algunas cosas. Siempre, eventualmente, hablamos, apreciamos que acepte conversar con nosotros. Pero cuando leemos noticias queremos actualizarnos. Entonces buscamos voces que nos ayuden a entenderlo desde su perspectiva. La semana pasada vi varios titulares en los periódicos locales sobre riesgo. Lo decía el día de hoy, la semana pasada, un titular aumenta el riesgo de que El Salvador no pague sus deudas. Decía la agencia Moody's bajó la calificación crediticia del país, lo que significa un inminente impago de sus compromisos. Este titular lo podría haber visto hace dos años también y hace tres. Entonces, de ahí, bueno, solo se lo pongo, lo voy a poner aquí en contexto. De ahí sale, había uno también que decía, el gobierno debe pagar 2.795 millones de dólares entre julio y enero. Nos lo dijo Carlos Acevedo, ¿te acuerdas, Chino? Sí, claro. El programa que se viene en una serie de compromisos. El monto corresponde a una deuda de corto plazo, el euro no vence a inicios del otro año y que, bueno, hay que afrontar esos compromisos. Entonces, ahí hay como preocupación, aunque el ministro Celaya dice, no, no hay problema, nosotros estamos bien en esta brecha fiscal para este año, vamos a conseguir el dinero y tienen cinco escenarios fiscales. Entonces, no hay ninguna violación que no esté cubierta. Bueno, ahí ha sido un poquito el programa. Entonces, yo le decía y vi que me reaccionó cuando dije, este titular lo podríamos haber visto hace dos años y podría ser parecido, que aumente riesgo y que la agencia MUDI baja la calificación del país. Ya lo habíamos visto y lo leíamos, pero en momentos distintos. Sí. Bueno, yo creo que es una situación, económicamente hablando, muy delicada para el país, ¿verdad? Hay una correlación de elementos que parece como que estamos aproximándonos a la tormenta perfecta, ¿verdad? En términos de una posible crisis de dimensiones, yo pienso, y no quiero ser… Catastrófica. Apocalíptica. Así, apocalíptica, pero yo diría que los miembros, algunos miembros del gabinete, deberían de estarse reuniendo casi que de emergencia para ver qué se va a hacer. Puede ser que esté pasando. Puede ser que esté pasando, pero no sabemos si está pasando. Y cuando oímos posiciones como las que usted mencionaba, Pencho, de que el ministro de Hacienda diciendo, no, no pasa nada, ellos han hecho mal el cálculo, eso es un poco tratar de tapar el sol con un dedo, porque la situación… no es posible que todas las calificadoras del mundo estén alineadas para decir que el país está en una situación difícil. Y basta verlo, ¿verdad? Hace unos días leíamos en una noticia que el gobierno, el gobierno, el ejecutivo, debe cerca de 1.500 dólares a proveedores, ¿verdad? La deuda que se avecina, los 800 millones que se tienen que pagar de los bonos, que hay que tenerlos como en la bolsa, listos para cuando ellos decidan hacerlos efectivos. El riesgo país que sube, que ha depreciado el valor de los bonos salvadoreños a cerca del 70%, todo eso, digamos, está creando unas condiciones, más toda la apuesta fracasada en el tema del Bitcoin, pues está generando una serie de elementos que uno dice… Tormenta perfecta. Tormenta perfecta. Pero mire, vaya, pero es que hay una cosa… Hizo la cruz al Bitcoin, hizo la… fracasado. No, me llevas entrando en el tema, porque aquí tenemos un cripto de entusión que hasta zapatos anaranjados de Bitcoiner tiene. Pero mire, solo quiero… lo que pasa es que usted dice, bueno, la tormenta perfecta, yo lo decía un poquito por la superficie que estos titulares ya lo hemos visto. Hace tres años, incluso en el gobierno anterior veíamos también eso, de calificaciones que íbamos a estar en impago, ¿se acuerda? No, pero de hecho, sí. Y entonces veíamos todo eso, entonces la gente dice, bueno, nada. Ay, no, y esto miren, porque miren la fuente de dónde viene la noticia, entonces son los mismos de siempre que están tratando de meternos, de asustarnos con el petate muerto. Sí, pero incluso la situación hace tres años que se decía de eso no era como ahora, porque ahora, por ejemplo, en ese momento existía la posibilidad de obtener el apoyo del Fondo Monetario Internacional, pero ahora no tenemos ni eso, porque él mismo ha dicho, estamos con el Fondo Monetario porque queremos tener buenas relaciones, somos buenos amigos. ¿Paremos ahí? ¿Qué pensó cuando el ministro se le haya dicho eso, que no ha buscado financiación con el FMI, pero va a ir? Socializar. ¿Queremos tener una buena relación? Queremos ser buenos amigos, eso no es así, ¿verdad? Entonces, yo creo que la situación, como digo, es peor que lo que pudo haber pasado hace tres años, que también estuvimos en esa misma situación por entrar en un default, y de hecho así fue. Pero no entramos en un default, o sea, no se hicieron tal cosa. Sí, porque al final se logró pagar casi que en último momento, ¿verdad? Pero había riesgo. Y las calificadoras no llegaron a los niveles CAA3 que ahora tenemos. Eso es lo que queremos enterarnos. Sí, llegamos a B12, un poco, pero ahora estamos en las escalones más bajos de las calificaciones, ¿verdad? Explíquenos qué significan, porque la gente ve Moody's, la calificadora no sé qué. Vaya, entonces llegamos a B, 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 no sé qué, C, C. ¿Qué estamos diciendo C? Yo quiero decir que cuando a mí me tocaba en algún momento recibir estas misiones que vienen a hacer una evaluación del clima de negocios del país, y vienen a evaluar distintos factores, porque hay gente que dice, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con lo político? Todas estas calificadoras revisan los indicadores macroeconómicos del país, déficit fiscal, ingresos, gastos, deuda, el sector financiero, las reservas, etc. Pero también miran otros elementos que tienen que ver con variables políticas, ¿verdad? El clima de negocios, ¿por qué? Si el presidente dice algo de cualquier país, esto puede alterar el clima de negocios de cualquier economía, eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, al momento en que hacen estas evaluaciones, hacen una especie de mezcla de factores, eminentemente indicadores duros, como son los indicadores macro, pero también de cuáles son las percepciones. Por eso no solo hablan con el gobierno, hablan con el sector privado, hablan con las gremiales, hablan con el sector financiero, para sacar un poco estos índices. Entonces, cuando estamos llegando a niveles tan bajos, eso significa que el clima de negocios no es el más favorable. ¿Qué significa CAA3? No estamos en el último, pero casi estamos en el último. Pegando el decenso. Porque se llama CAA3 con perspectiva negativa. Es decir que todavía estamos con posibilidad de bajar más, eso es lo que significa. Pero la gente lo leemos y dice, ah, calificación, y dice, ay, miren, casi la más baja. ¿Qué significa? En términos... ¿Qué significa? Que nuestros bonos son altamente riesgosos y los inversionistas no están interesados y no van a estar interesados en comprarlos. ¿Qué significa eso? Que al momento en que queramos, o sea, todas las economías recurren a financiamiento externo para poder ejecutar grandes proyectos de desarrollo, como el aeropuerto, el tren del Pacífico y otras cosas que menciona el gobierno. Pero si no logran obtener los recursos, ¿por qué? Porque para poder conseguir recursos no van a haber inversionistas que compren esos bonos que El Salvador coloca para poder realmente obtener los recursos que necesitamos y ejecutar esos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que se nos cierra realmente el espacio. Los ingresos fiscales, si bien, digamos, por la misma inflación han incrementado la recaudación de IVA, esto pues tiene un límite, pero no tenemos recursos con el Fondo Monetario, no tenemos recursos con los inversionistas, el Bono Volcán tampoco es una fuente de financiamiento. La pregunta es entonces cómo vamos a ejecutar grandes obras si no contamos con los recursos. Y por eso es importante tener presente que cuando una calificadora nos lleva a estos niveles, la situación se nos está complicando porque estamos comprometiendo el futuro del país. Pero entonces eso justamente, ese compromiso, comprometer al futuro del país, la gente dice, ay, pues sí, pero es que esos temas financieros y que no sé, y a mí no me afecta, aquí sigo yo trabajando y sigo, y que va a haber una, digamos, se prevé que puede haber un impacto importante. Mire, de hecho, hay algo interesante que está sucediendo y que la gente sí lo está percibiendo, y es la inflación. Y yo aquí aprovechando dije, me gustaría aclarar este tema porque incluso he oído algunos colegas economistas que se equivocan a veces al interpretar que es la inflación. La inflación no es incremento de precios, es decir, digamos que la libra de frijoles cuesta 50 centavos en un periodo cero y en el periodo uno aumenta a un dólar, ¿verdad? Eso es un incremento de precios del 50%, del 100%. Eso no es inflación, porque la inflación, por definición, es el alza generalizada y sostenida. Es decir, la inflación es la velocidad a la que van subiendo los precios. ¿Me explico? Supóngase que, lo voy a poner como un ejemplo para la audiencia, la gente que maneja, ¿verdad? Yo puedo ir de aquí al Redondelma Ferrer y, digamos, recorrer 6 kilómetros, ¿de acuerdo? Eso, pasar del punto cero al kilómetro 6, significa que yo recorrí 6 kilómetros. Sin embargo, si yo digo voy a 6 kilómetros por hora, significa que llego al Redondelma Ferrer y voy a pasar el Redondelma Ferrer, porque es la velocidad con la que voy manejando. No es que voy a 6, no es que he pasado 6 kilómetros. Entonces, la inflación es exactamente eso. ¿Qué quiero decir? Decir que si la inflación a marzo de este año era 6.7 en relación a marzo del año pasado, no significa que los precios han aumentado 6.7%. Significa que la velocidad en la que van subiendo los precios es de 6.7, es decir, es dinámico. Por eso, digamos, para los matemáticos, ¿verdad? La inflación es la pendiente, tiene una curva ascendente. ¿Por qué? Porque no es una recta, sino que es la primera derivada, digamos, ¿verdad? Sustancialmente va incrementándose. Entonces, ¿qué significa? Yo no puedo decir que si la inflación es 6.7, ah, los precios han subido 6%. No es eso. La velocidad con que van subiendo es de 6%. Por eso es grave esto. Pasar, nosotros teníamos cerca de 20 años de no superar una inflación de 2%. La última que tuvimos allá por, creo que fue 2016, que llegamos a cerca de 2 puntos porque se incrementó el precio del frijol, todavía lo recuerdo, fue una de las inflaciones más altas. Y hoy estar hablando de velocidades de incremento de precios de 6.7 es bastante. Sobre todo, Estados Unidos está a 8.5%, Europa, incluso Turquía, oía de que ha superado el 60% la velocidad con que van sufriendo los precios. Entonces, esto, digamos, está afectando directamente el bolsillo de la gente. ¿Qué otras cosas están pasándole, digamos, a la gente? Con esta situación de la inflación, Estados Unidos ya ha subido las tasas de interés. Ustedes leyeron estas noticias. ¿Qué significa que ha subido sus tasas de interés? Esto lo hacen las economías, los bancos centrales, para que cuando la inflación va subiendo por la demanda, se habla de un recalentamiento de la economía. Entonces, lo que hace es, subimos las tasas para retirar dinero y, digamos, de alguna manera que se enfríe un poco. O, digamos, esos son como los términos. Pero, Estados Unidos no había hecho, hablando de eso, no había hecho eso en muchos años. En muchos años. O sea, no había tenido, digamos... Exactamente. En cerca de 40 años, creo que no había subido a estos niveles las tasas de interés. Exactamente. ¿Qué significa? Ah, claro. ¿Quiénes son los proveedores de los préstamos que la banca le da a los usuarios para el sector productivo, para el sector agropecuario, para la construcción? Son bancos internacionales que muchas veces toman de referencia la tasa de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa? Que en un futuro muy cercano, los intereses por los que se van a pagar en el país, por los préstamos que adquieren en la banca privada, ¿verdad?, van a subir. ¿Y qué significa? Que los bancos van a tener que subirnos a nosotros las tasas de interés. Créditos caros. Y no solo los nuevos, sino que comienzan a subir también las tasas de los créditos que usted ya tiene. Es que la tasa no necesariamente va a ser la misma con que yo obtuve en mi interés. Así es, claro, claro. Entonces, esto afecta directamente el bolsillo de la familia salvadoreña. Si aquí, para tener una vivienda, nadie compra una casa cash, a menos que ande en algún negocio un poco raro, ¿verdad? Pero todos lo hacemos a través de préstamos. Como ustedes no compran Bitcoin, no saben cómo pueden tener ahí beneficios. Ay, disculpame por no poder comprarme una casa cash como vos. Entonces, toda esta situación, más el clima de negocios que digo, se está no muy positivo para las inversiones, eso va creando condiciones que al final sí dañan a la familia salvadoreña. Hay factores externos. Esto de que Estados Unidos ha subido las tasas de los intereses, pues sí, es un factor externo. O sea, no necesariamente viene, entonces... Y yo aquí quiero decirles algo, Pencho. Mire, esto tiene que ver un poco con que no vemos hacia el futuro. Somos demasiado cortoplacistas. Y yo creo que quizás un poco tener un gobierno joven es bueno, pero también a veces la juventud, y yo también fui joven, somos muy cortoplacistas y no vemos hacia el futuro. Y, por ejemplo, cuando se compraron esas cantidades de productos agropecuarios agropecuarios en la pandemia, y yo saqué un artículo que dije, ¿por qué no le compran a los productores nacionales? Hubieran reactivado la economía. ¿Qué pasó en los años subsiguientes a la pandemia? Los productores, por un... Esta es una teoría económica que se llama el efecto telaraña. ¿Qué significa? Que si yo no tengo... Si mi producción no me la compran en un año, el siguiente año ya no siembro o siembro menos. Entonces, este efecto de importar producto que pudo haberse comprado aquí nos está generando que los productores nacionales cada vez producen menos. Entonces, hay menos maíz, menos frijol, menos orgo, menos hortalizas. ¿Y esto qué es lo que significa? Tenemos que comprar afuera. Con la inflación y el incremento en el precio de la gasolina, compramos caro. Entonces, aquí es urgente que pensemos a dos, tres años, cómo nos va a impactar y tomar medidas para evitar eso. Porque ya ahorita ya no podemos hacer casi nada. Por eso quiero oír la receta también, desde su punto de vista, para que de algunos tips, de qué hacer. Pero antes quiero seguir entendiendo lo del... cómo estamos. Porque impago, dicen también, es otra frase que usan mucho en estos términos. El país en riesgo de caer en el impago. Impago con los compromisos internacionales. Claro, claro. Es lo mismo eso, de fondo impago. Sí, claro. Ah, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, es impago. Impago, pero entonces, ¿qué significa si no le pagamos? ¿Qué significa cuando usted no paga al banco? No pagamos, no podemos. No, ¿qué pasa cuando usted no paga en el banco? Me empiezan a llamar todo el tiempo. Ah, le empiezan a llamar. Y después le dicen, lo vamos a embargar. Y después meten un juicio para quitarle, porque ellos van a lograr el dinero. Y eso lo hacen. Pasa, pasa más o menos lo mismo. Pero, ¿qué pasaría acá? No nos van a sacar San Miguel, por ejemplo. Para venir el FMI o todo eso. Miren, ahí les sugiero que agarren y lo vasco. Agarren y lo vasco y se lo vamos a dar, pues el pago. Sí, no sucede esto. Pero por eso digo, ¿verdad? Se restringen las posibilidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque todos los países, para poder generar grandes obras, esto es como rompemos, como nosotros no tenemos tantos recursos, cómo hacemos, cómo hace un país para desarrollarse. Pide prestado, que eso no es malo. Pide prestado, hace el proyecto, logra recuperar el dinero, paga el préstamo y se van generando obras de desarrollo. Esto es lo que hace históricamente un país. Entonces, al tener impago significa, yo no te vuelvo a prestar ni un peso, porque está como cuando le dicen, a ese está en calificación mala y no lo vamos a dejar. O te presto caro. Lo que sucede es que quién va a prestar caro, ¿verdad? Si el tema a veces no es, es más caro el dinero que no se puede tener, ¿verdad? Entonces, creo yo que ni siquiera estamos en la categoría de que nos van a prestar caro. No nos van a prestar. Pero entonces, oye, si no se pueden hacer obras. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con estas dos obras más publicitadas, que son la del tren del Pacífico y el aeropuerto? Bueno. ¿Cómo ves eso? ¿Necesitas de esos recursos, vaya, por ejemplo, para desarrollo? Mire, bueno, en primer lugar, a mí me parece que son obras que ni siquiera han hecho un estudio de factibilidad medianamente confiable. Pero espéreme, espéreme, espéreme. No, digamos un poco como, lo que pasa es que cómo puedo opinar de un proyecto en el que yo realmente digo. Y un proyecto como este tiene, digamos, de alguna manera una razón de ser. Si nosotros estuviéramos conectados a nivel centroamericano con Guatemala y con Panamá para poder hacer una vía de transición. Para que eso va a pasar. No, pero es que quiero preguntar antes, porque yo sé a lo que va a querer. Pero sí le gustaría que tuviéramos ese desarrollo y esa obra. Le gustaría que no tuviera un tren. Es que aquí, Pencho, mire, es que aquí no es, ¿verdad? No es el tema de me gustaría o no. Es viable económicamente, es factible, ¿verdad? Y cuánto va a ser el impacto positivo a la población. Porque hay que tener presente una cosa, ¿verdad? El daño medioambiental de una obra como esa puede ser catastrófico para un país que tiene una situación ya complicada a nivel del clima, ¿verdad? Yo le entiendo que ese es el análisis que hay que hacer. Hay que hacer ese análisis, pero si quisiéramos desarrollar. Es que queremos desarrollo, pues. No, pero es que queremos desarrollo. Mire, ahí tienen dos hospitales, por ejemplo, que ya tienen el dinero, que es el del Hospital Rosales y el de Nejapa. ¿Por qué no comienzan con esas obras que ya tienen el dinero? Tienen el lugar, tienen la necesidad y nadie duda que dos hospitales son necesarios en este país. Hospitales, pero bien equipados. Entonces, yo no digo que no estoy de acuerdo con que hayan buenas obras, ¿verdad? Lo que sí me parece absolutamente importante es tener cuál es la factibilidad económica, ambiental y social de un proyecto como ese. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque yo me adelanto y a veces, ahí está la señora. Criticando. Que está en contra de todo. No puede haber. Por eso esa pregunta, porque la gente eso dice. Usted no ve en Twitter. Y dice, ahí está, mira, la señora oponiéndose a todo. Pero es que... Mire, yo de verdad creo que es importante estos micrófonos y de hecho uno a veces se arriesga a dar las opiniones precisamente para ver si los que escuchan dicen, bueno, hay que llevarle estos mensajes al presidente, ¿verdad? Para que realmente tomen, como le dije yo, yo, si fuera el presidente, ya nombrar a un gabinete económico permanente para que diga qué es lo que vamos a hacer. Para tomar medidas no te voy a bajar 30 centavos de la gasolina, que no es que esté en contra de eso, sino que pensemos en dos, tres años futuro como mínimo, ¿verdad? Pero yo no veo por ningún lado que estén preocupados. Y a mí sí me afligé, me preocupa que no haya preocupación sobre esta situación. ¿No te parece que es una cuestión de imagen, de no querer alarmar por las declaraciones que da el ministro y todo eso? Yo creo que una cosa es no querer alarmar y otra cosa es informar correctamente a la población, ¿verdad? Y tomar conciencia. Si no tienen que decirnos que platican, pero al menos decir, el presidente está preocupado, estamos evaluando medidas, tenemos esta ruta que vamos a hacer, así como lo hace con el tema de seguridad. Ah, pues, eso mismo quisiéramos nosotros, al menos yo, yo creo que muchos colegas míos... ¿Un gabinete económico, así como hay un gabinete de seguridad? Un gabinete económico que funcione, ¿verdad? ¿Y quién debería estar, además del ministro Zelaya, la ministra de Economía? Yo diría que lo primero que tienen que hacer es contratar gente que sepa, ¿verdad? ¿Y los que están no saben? Yo creo que no saben todo, pero al menos, yo le voy a decir, por ejemplo, yo puedo opinar algunas cosas de economía, del tema productivo, del tema industrial, pero hay temas, por ejemplo, como el sector financiero, que yo no soy especialista. Entonces, hay que crear grupos, grupos de especialistas que nos ayuden a encontrar cuál es el balance. Yo no sé si ustedes leyeron Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Padre Rico? Contrata gente que sabe para que lo asesore. Eso es lo que hay que hacer, no necesariamente tenemos que ser conocedores de todo, ¿verdad? ¿El Padre Pobre? El Padre Pobre vivía en la academia y no hacía dinero. Pero lo que quiero decir es que es importante, digamos, y uno lo hace con el ánimo de que se tomen algunas medidas, ¿verdad? Yo, mire, dejaría de ser salvadoreña, dejaría de ser madre preocupada por mis hijos en querer que este país se vaya a la quiebra. Al contrario, ojalá que los que me escuchan, porque siempre escuchan mis opiniones, tomen en cuenta, ¿verdad?, para poder sentarse a ver qué se puede hacer. Voy a leer textualmente algo de lo que dice el ministro. No hay problema con la brecha fiscal para este año. Bueno, conseguiremos los 498 millones de dólares. En nuestros cinco escenarios fiscales no hay ninguna obligación que no esté cubierta. Es que también tienen como varios escenarios y varios planes, a veces. Eso no... La cooperación andina también. Lo lees y decís, vaya, vaya. Porque lo que usted dice, no nos dicen lo que están haciendo, pero vaya, esas son las declaraciones que dan. No, lo que pasa que una cosa es buenos deseos y otra cosa son las realidades, ¿verdad? Y yo creo que aquí, mire, la economía no es como la política. Usted en la política tira un rumor y puede generar todo un efecto positivo a su favor. Pero en economía, ¿verdad?, si bien las expectativas también juegan un rol importante, aquí los indicadores duros son los que mandan, ¿verdad? Y hay que revisar los indicadores macroeconómicos para darse cuenta de esta situación que yo estoy mencionando. Y no es que nuevamente quiera ser apocalíptica, pero aquí necesitamos realmente ver con objetividad, con conocimiento, con compromiso, qué es lo que está sucediendo. Y sobre todo, Pencho, ¿sabe qué? Ver a largo plazo. Porque el ministro puede decir, yo aquí voy a sacar para cubrir estos 498 millones que según el Presupuesto General de la Nación es lo único que se tiene de brecha fiscal. Pero no es así. Puede ser que los consigan. El mismo expresidente del Banco Central decía, tienen algunas opciones, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar el siguiente año? ¿Y qué va a pasar el siguiente? Que lo vean más a mediano y largo plazo. Los escenarios a los que se refiere Celaya son, por ejemplo, los multilaterales. Mencionó, por ejemplo, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a seguir buscando nuevas estrategias para el país. Ya lo hemos hecho y hemos demostrado la resiliencia que tuvimos durante la crisis económica reciente y lo vamos a seguir haciendo y demostrando. Sí, mire, lo que medianamente conocemos cómo funciona el sistema financiero mundial, sabemos que todo está conectado. Son los mismos dueños de los bancos a nivel internacional. ¿Cómo decimos vamos a conseguir en otro lado si nos estamos peleando con nuestro principal socio comercial que somos los Estados Unidos? Pues entonces, como que no ayudan las cosas. Yo no sé de dónde van a sacar porque creo que algunas de las visitas que el presidente hizo hace unos días fuera del país era con el objetivo de ir a buscar fuentes alternativas, pero al parecer no lo logró. Turquía, Catarca. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque al final siempre están relacionados con el sistema financiero mundial y recuérdese la ley que hace poco aprobaron en el Congreso sobre este tema del Bitcoin. Estados Unidos y el sistema financiero mundial está preocupado por que en el país tengamos como moneda de curso legal el Bitcoin, que se hable de una colocación de bonos Bitcoin en un mundo en donde todos saben que se presta mucho para el movimiento de dineros ilícitos que provienen de fuentes no legales. Ya le estoy dando una miradita al WhatsApp, ya voy a trasladar algunas opiniones. Todos los caminos conducen al Bitcoin, Pencho. No, ya vamos a hablar de eso. Solo quiero entender algo, lo del impago ya entendimos, o sea, no poder cumplir compromisos con organismos, pero eso implica lo de aquí o lo de aquí está ya presupuestado, está, digamos, los compromisos locales, porque hay compromisos también con proveedores, yo no sé cuánto usted ha estado ahí, no sé, realmente no he visto en el presupuesto, pero cuántas son las obligaciones con los proveedores locales. Vea lo que pasa, por ejemplo, con la deuda de corto plazo. Hace poco hicieron una colocación, creo que de 40 millones, y solo se lograron colocar 8.8 millones de deuda de corto plazo de CETES y LETES. O sea, ¿qué significa eso? Ya los bonos del Salvador, las LETES y los CETES, ya no son tan atractivos ni siquiera para la banca nacional, o local, digamos, no nacional, porque no hay banca nacional. Entonces, esas son señales, Pencho, ¿verdad? ¿Qué significa? Si yo no, estos rollover, que yo presto para seguir pagando, ¿qué significa en un momento determinado? Ni siquiera la banca local va a poder aceptar esos CETES y LETES. Y cumplir los compromisos locales, lo que le digo. Así es, y se comienza a generar un efecto dominó en los pagos de los empleados públicos, ¿verdad? En los proveedores. ¿Cuáles son las prioridades? Porque el aparato público es un montón de dinero. O no sé cuánto significa, digamos, en los gastos locales. La planilla de los gastos del gobierno. Bueno, la planilla de los gastos del gobierno es más del 90% del presupuesto general de la nación. Si es casi la mayoría, son puros salarios. ¿Y ahí se puede ver afectado en algún momento? ¿O eso se cuenta? ¿Eso es lo que quiero entender? Claro. Yo creo que ahí, y hay muchas teorías, ¿no? De que el gobierno puede crear una moneda virtual propia, ¿verdad? Para pagarle a los proveedores locales, y allí van los empleados públicos, van los proveedores de bienes y servicios y demás. ¿Pero para qué es que tampoco se trata de decir, uh, no le van a pagar, pero no ha pasado que haya problemas para pagar a los empleados públicos? No, no ha pasado. No ha pasado, pues sí. No ha pasado. Solo no había para los diputados aquella vez, ¿se acuerdan? Ah, no, pero ¿eso era porque lo detuvieron o no? No, supuestamente no había en ese momento. No había cash. Que ahí se volvió loco Portillo Cuadra, ¿se acuerdan? Vamos a dar la vida. Sí. Ah, pues no les pagaban. No les pagaban a los diputados porque no había dinero. Bueno, y a las alcaldías no les pagaban. Sí, lo que sucede nuevamente, cuando yo hablo de estas posibilidades, no es que va a suceder mañana martes, ¿verdad? O sea, son cosas que van como abonando y que en un determinado momento puede llegar a pasar. Ha sucedido en otros países. Venezuela, Argentina, han tenido problemas graves. Porque cuando el problema se sale de las manos, ya comienzan a suceder estas cosas. Y entonces nos va a tocar decir, como decimos las mujeres, vean, los esposos, yo te lo dije, ¿verdad? Yo te lo dije, decimos. Porque en realidad... Frases de mamá, bueno, de mamá a esposo, casi cuando la mamá se convierte, cuando el esposo se convierte de mamá. Claro, yo te dije que no lo hiciera. Exactamente. Entonces, no es que yo estoy diciendo, esto va a pasar mañana. Son escenarios. Y obviamente todo va pintando a que la situación se está complicando. Y creo que hay que tomar medidas que tienen que ver con conocimiento de cómo funciona realmente la economía, cómo funciona realmente el sistema financiero y cuáles son de verdad nuestras posibilidades reales. Aquí Edwin pone un comentario. Perdón, Chino, pero es que Edwin dice, es decir, que la invitada le manda a decir al presidente que paren el tren del Pacífico y el aeropuerto de Oriente pregunta. Así lo entiendo. Yo lo que le quisiera decir es, me gustaría ver el estudio de factibilidad para ver qué tan factible es eso. Y que tenga el impacto medioambiental, porque se van a llevar toda la parte de la zona de la bahía de Jiquilico, que por ahí pasaría, entiendo yo, que es una zona, ¿cómo se llama? ¿Ranza? Que son como protegidas medioambientalmente. Entonces, además le voy a decir una cosa, Pencho. Yo estuve un tiempo en CEPA y hablamos en aquella oportunidad de la reactivación del ferrocarril. Pagar los derechos de vía del ferrocarril lleva unas sumas millonarias. ¿Los derechos de vía se refiere? ¿Los derechos de vía por dónde va a pasar? Comprar, comprar el ferrocarril. Claro, comprar las tierras. Pero, ¿dónde está el beneficio? Sí, hay momentos, de hecho, la ley... O van a decir, aquí va a pasar y nadie le va a pagar nada a la gente. No, porque es el bien común versus el bien personal. Bueno, digo, ¿hay una ley o no? No, entonces, ¿sabe qué? Todos esos que dicen que se preocupen por dónde va a pasar el tren, porque a lo mejor le van a decir, el bien público predomina sobre el bien personal y aquí va a pasar el tren. No es así ahora. Yo le voy a decir, un tren, una obra, ¿para qué se hace? ¿Cuál es el objetivo de hacer un tren? Movilizar, ir a pasear a la Unión y regresar en la tarde. Eso no tiene. Por eso digo... O sea, demasiada inversión para el... O sea, demasiado costo para el beneficio, digamos. Quizás lo que pasa es que... ¿Cuál es el beneficio? Es que usted no lo sabe porque no ha visto el plan. Por eso digo... O sea, porque usted dice, quiero ver un plan. Dice, bueno, tiene toda la razón. Mire, lo que pasa es que, como digo, ¿verdad? Y, de hecho, China, hace mucho tiempo, en una de las reuniones alguna vez que yo estuve, estaba interesado en financiar toda una línea de ferrocarril que fuera desde Panamá hasta Guatemala. Para conectar con México. Exactamente. Cuando usted mira un proyecto así, dice, ah, me parece muy bien. Pero para eso tiene que sentarse con sus homólogos de Centroamérica y decir, bueno, hagamos este proyecto. A mí, yo soy integracionista. Me encantaría ver eso. Que todos se sumaran a eso. Claro. Y crearía gran beneficio para toda la región centroamericana. Pero yo no voy a hacer una parte esperando a ver en qué año los otros hacen su parte. porque no puede ser. Esto va a parecer realmente un Frankenstein. No, que solo tenemos una parte que nos va a servir para ir a visitar Conchagua y venirnos en la tarde. Pero al final de cuentas, no tiene otro beneficio adicional. Aquí me está compartiendo una nota. Por eso lleva a Bitcoin City. Por eso. No, el tren va a llevar. ¿Va a llevar de dónde? ¿De San Salvador? ¿A qué? O sea, pero ¿cuál es el beneficio? Que vayan a pasear. Aquí hay una nota que dice Inicia la elaboración de estudio de factibilidad de construcción del aeropuerto del Pacífico en la zona oriental. Dice, es una nota que está colgada en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, le voy a decir, los que conocemos un poquito de economía, sabemos que es un estudio de pre-factibilidad. Es un estudio que le permite decidir si la obra vale la pena hacerla o no vale la pena hacerla. Para eso sirve un estudio de pre-factibilidad. Pero aquí siempre ponemos la carreta delante de los bueyes. Anunciamos la mega obra cuando ni siquiera hemos definido si es viable o no es viable. Eso es cierto. Y yo recuerdo que lo anunció el presidente desde la campaña. Y yo me quedé, ¿y esto qué es? Porque realmente no podemos hacer anuncios cuando en realidad lo primero que se hace es hacer el estudio de factibilidad. Bueno, pero hay cosas que, por ejemplo, en el Hospital El Salvador no se podía hacer un estudio de factibilidad porque estábamos en emergencia. Pienso que no, pienso que no. Era una obra muy, digamos, urgente por las mismas características. Yo ahí no estoy cuestionando absolutamente nada. ¿Pero qué va a pasar ahora con el... ¿Qué piensa que va a pasar ahora con el Hospital El Salvador? Pues no sé, no sé qué va a pasar. Me imagino que lo van a adecuar para ser un hospital de verdad. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de las dos partes? ¿La parte que funciona como hospital como tal o la de... La vacuna. La vacuna. Realmente no sé, ¿verdad? Yo de ese tema conozco poco y no sé cuáles son los planes. La vez pasada pasé cerca del hospital y ya no vi a gente ni a nadie. No sé para qué. No, pero sería interesante que nos dijera. Yo le quisiera preguntar al ministro de Salud, ministro... Ah, pero... Poniéndole el dedo en la llaga de Chino. Es verdad. Poniéndole sal y limón. Qué buen lunes, Prudencia. Pero Fede, no sé si ya lo habrá. ¿Pero qué va a pasar, digamos? Porque vaya, ya que gracias a Dios va pasando la pandemia, ver qué va a pasar. Claro. Hay que redirigir, me imagino, porque sea, la inversión ahí está. Sí, sí, yo pienso que sí. Bueno, yo quiero decirle que más allá de que urgía ser un hospital para atender a la gente enferma de COVID, creo que sí se tuvo que haber hecho una evaluación del lugar y me parece que ese era el lugar menos indicado para hacer ese hospital. Pero esa es mi percepción particular, ¿verdad? Dice aquí, Frank, que se lo voy a... Estoy viendo varios mensajes. No, mire, traje mi anillo de piedra cuarzo rosa por cualquier cosa. Sí, se me quiebra. ¿Qué señaló aquí en esta cama? ¿Qué es el anillo? El cuarzo. El cuarzo rosa. Y ese que protege. Ah, protege de cualquier cosa, sí. No, pero mire, no, la gente es buena onda, pero a mí me gusta que la gente participe. Sí, claro, claro. Frank dice, creo que antes de criticar, debe informarse. ¿Acaso no recuerda que todo proceso de licitación de la factibilidad del aeropuerto y el test del Pacífico no se compraría mucho derecho de vía ya que se ocuparía la ley, no, la ley existente? Perdón, lo estoy leyendo más o menos como lo leo, como lo manda Frank, que no va a usar mucho derecho de vía. Bueno, es un tema... Pues entonces a la gente no le van a pagar. ¿Qué va a usar la ley existente? Tenemos una estructura de propiedad. No, 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 todo eso se... Sí, yo le puedo decir que todos los rieles se vendieron en, ¿cómo se llama? Como en subasta, todo el hierro, el acero, el acero de los rieles del tren. Esa inversión es millonaria, millonaria, pero... Voy a leer otro, sí, porque lo estoy agarrando, abro aquí, Alexander, lo que ha dicho su panelista es cierto, se vuelve tendencioso cuando no dice, al menos no lo he escuchado, que la inflación en la mayoría de los países del mundo ha subido en iguales proporciones que el país. En Estados Unidos es de 8.5% este mes pasado, 7.3% en Alemania. Y quiero ver... Bueno, aquí hay otros mensajes que son de audio. Vamos a ponernos en el siguiente segmento. Ahí me quedó una. Sí, porque ya vamos a desayunar también en la víspera del Día de la Madre con Merlin Barrera, economista. Me quedó una que no tiene que ver con el Bitcoin, porque es un capítulo aparte. No, lo del Bitcoin también es un capítulo aparte. No, el tema de las pensiones, digo, en el medio de todo este lío, estos problemas económicos, como... Digo, porque de hecho ayer habló Rodrigo Ayala, el diputado, en un conversatorio en Los Ángeles, y dijo que todavía no les había llegado, pero que el Ejecutivo estaba preparando esa ley. Que todavía estaban en eso, pero Dios... Y ese factor... Está como Doñana, ¿verdad? Ya viene, ya viene, pero nunca viene. No, yo creo que... ¿Pero quiénes trabajan en esa ley? Mire, a propósito de la ley, yo quería decir algo, porque sí, me parece que quiero aprovechar el micrófono. Hoy leía en el periódico de la prensa que ha subido el número de cotizantes. Y yo, la vez pasada también salió una noticia particular, pero hace poco me di cuenta por qué sucede eso. Mi hija acaba de cumplir 18 años, y yo la llevé al DUI Centro de Galerías a que sacara su DUI. Le dije, voy a dar la vuelta, me avisás cuando salgas, porque solo ella podía. Yo que llego, me dijo, mamá, ya salí, llego, y ya estaba el de la AFP afiliándola. Cuando llego yo y le dije, ¿por qué la estaba afiliando? No, 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 es que para cuando comience a trabajar. Ajá, no estaba trabajando. Y le dije, deja de estar haciendo eso. ¿Y se afilió? Claro que no. Pero lo que voy es que... ¿Y por qué no la dejó? Ya le facilita, ya cuando llegue a su primer trabajo. Ya lleva la cuenta. A lo que voy es a que a todos los muchachos que están recién sacando su DUI, le dicen que el último paso es afiliarse a la AFP. Ah, va incluido en el proceso. Entonces, la AFP va subiendo los afiliados, pero no porque haya más gente cotizando, sino porque hay más gente inscribiéndose. Pero eso no pasaba... Yo no había escuchado eso, que están ahí listos. ¿Y cómo deciden cuál? Porque hay dos AFPs. ¿O están a dos AFPs? Ahí estaba una de las dos, ¿verdad? Pero lo cierto es que me imagino que en otras debe de estar otra AFP, otra de las dos. Pero a lo que voy es que igual esas cifras son un tanto infladas, ¿verdad? ¿Qué pienso yo de las pensiones? Mire, es urgente. Al FMLN, parte de su pérdida en la campaña de diputados previa a las presidenciales fue precisamente porque hizo una mal reforma de pensiones. Eso yo siempre lo sostuve. Y se lo dije, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos un sistema donde a pesar de que la Constitución de la República dice que todos somos iguales ante la ley, hay gente que ha hecho el mismo trabajo, ha trabajado el mismo tiempo y ha ganado más o menos la misma cantidad. Pero hay jubilados que ganan 4 mil dólares de pensión y los que se van a jubilar después del 2017 van a recibir con suerte 600 u 800 pesos, ¿verdad? El mismo trabajo, el mismo tiempo, el mismo ingreso percibido más o menos. Pero ¿qué es lo que sucedió? La reforma que hicieron en ese año el FMLN realmente fue lo peor que pudieron haber hecho. Y a todos los que nos vamos a jubilar después del 2017, con esa reforma nos toca... ¿Quién fue el padre de esa reforma? Yo la verdad que creo que fue... estuvo entre el secretario técnico y el ministro de Hacienda. Ellos fueron los que trabajaron esa reforma. Sí, el ministro Cáceres. No, y el técnico era... que era un poco quisquilloso para hablar, hombre. Solo... Lorenzana. Lorenzana. No, por eso. Es que era el secretario técnico que era Roberto Lorenzana y el ministro Cáceres. Ellos fueron... Ellos fueron los artes. Digamos, ellos fueron un poco y no tenían los votos, efectivamente, y entonces ajustaron. ¿Y ese es el gobierno de Sánchez Serena? Eso fue en el gobierno de Sánchez Serena. Ahí él ni se daba cuenta. Sánchez Serena. No, en serio. Fíjese que... Fíjese que este... No, digo, no, porque por eso dejaba a sus ministros y a sus secretarios que actuaron. Mire, yo le voy a decir, estuve en muchos gabinetes ampliados, ¿verdad? Y ahí veía yo al presidente Sánchez Serena y él dejaba que todos opinaran y él daba también sus opiniones. O sea, no es tan cierto, no es tan cierto. Yo le puedo decir porque yo estuve ahí ahora. No, pero usted me malinterprete si no se da cuenta porque él le dejaba a lo que acababa de hacer. O sea, confiaba. Padre Rico, él confiaba en sus funcionarios. Pero habían... Sí, algunas cosas se las dejaba a los ministros, pienso yo. Y otras no, ¿verdad? Algunos otros temas. La verdad que yo, si me preguntan y antes de que digan, porque, ah, ella es viceministra del Profe, dice alguien por ahí, ¿verdad? Yo le voy a decir que me siento absolutamente orgullosa de haber sido viceministra en ese tiempo y hice cosas lindas que a mí me llenan de gran satisfacción. O sea, a mí no me avergüenza en lo absoluto, ¿verdad? Al contrario, fue una gran experiencia. Y hay algunas cosas que le señalo al FMLN y al gobierno del presidente Sánchez Serén y algunas cosas que yo le agradezco particularmente al presidente Sánchez Serén de manera personal. Vale. Se tenía que decir y se dijo. Se dijo. Mire, viene el desayuno de La Pampa. A esta hora desayunamos. Ah, perdón, solo aclaro que no son sobresueldos, por cierto, ¿verdad? No vayan a decir ah, le voy a agradecer que le... No, 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 no. Nada que le diga. Es que se anticipa. No te citaron. Antes de que salga, ¿no? Mira. Huecho. Mire, hoy que hablaba de su hija y de sus hijos, le hablan de estos temas. Bueno, su hijo mayor creo que sí, es economista. No, sí, sí. Él estuvo en el asunto de emprendedores. Allí fue que conoció a Camila. A Camila. A Camila, sí. Entonces, sí, hablamos mucho, hablamos en familia. Mi hija también. Mi hija y ella... La que no la dejó es que se afirara. mi hija, digamos, no conoce mucho economía porque ella decidió estudiar otra cosa nada que ver con economía. Ha iniciado ingeniería química y entonces tiene otra perspectiva, pero igual tiene una gran conciencia y platicamos estos temas y estos temas son de familia. además que... ¿Sabe qué me dicen mis hijos? A propósito, mami, nunca más queremos que te metas a que seas funcionaria pública y yo estoy convencida de que jamás pienso volver a ser funcionaria pública. ¿Pero cómo hacía para combinarlo también? O sea, no sé si llegaba a hablar de eso. Ay, ¿verás cómo me fue con la reunión? Sí, uno y sobre todo, yo no sé si los hombres son así, pero las mujeres somos así, nos llevamos las cosas y las vamos a discutir y queremos hacer tal cosa y las frustraciones también las llevamos al seno de la familia. Así es que, sí, mis hijos vivieron mucho mi, digamos, mi paso por... yo fui funcionaria pública desde hace muchos años atrás, no solo cuando fui viceministra, pero esta etapa como tiene un rol político, ¿verdad? Y una exposición política, pues obviamente ellos también ya no digan nada. A veces también me dicen, deja de hablar tanto, no vayas a las entrevistas, no, pero bueno, ¿verdad? Sí, porque obviamente, bueno, tiene 18 y su hijo, su hija y su hijo. Mi hijo tiene 28, mi hijo mayor, y mi hija recién acaba de cumplir 18, sí. Sí, pero cuando usted empezó, o cuando se formó también, estaban chiquitos, pero me acabo de contar que su hijo, su hija nació cuando estaba en Chile. Mi hijo, no, mi hijo mayor, sí, de hecho, tiene nacionalidad chilena, él es chileno salvadoreño y se llama Patricio y por eso le decimos pato. Por alguien. Es en el, yo, ya no voy a decir, van a sacar cuentas. Patricio por algún día el. No, y es que en Chile hay muchos patos. Sí, Patricio. Sí, correcto. Es un nombre muy. Es común, sí, sí, Patricio Contreras, Y no porque el papá era chileno, nada que ver, sino que porque me gustó el nombre y él se siente muy orgulloso, pero yo, por ejemplo, en mi teléfono lo tengo como pato. Como pato. Y mi hija le dice pato. Pato. Pato de cariño, ¿no? Pero, y alguna vez tuvo que dejarlo. Ya vamos a desayunar, pero ya viene, de trabajo, claro. Y de la maestría, ¿no? O de algún curso. lo que sucede fue es que, bueno, yo soy divorciada de mi primer matrimonio y entonces me tocó educar a mis hijos a mí sola, ¿verdad? En un tiempo hasta que me casé otra vez. Este, y todo ese tiempo fue duro porque yo tenía que dejarlo. Recuerdo que una vez me fui a, me salió una oportunidad de irme a sieca, yo soy integracionista, estaba realizada, pero me iba los lunes y regresaba los viernes. Era matado para mí porque aunque Guatemala uno dice está cerquita, tres horas y media y más con el tráfico de Guatemala cuando uno entra es terrible, es una hora. Se puede estar gastando cinco horas en regresar. Exactamente, entonces era sumamente, entonces yo sentía que había desatendido a mis hijos de alguna manera y mi hijo tuvo algunos problemas en el colegio en ese tiempo, entonces decidí realmente renunciar a ese trabajo que me gustaba, pero ni modo, así son las decisiones que toca tomar algunas veces. Pregunto que es la última que digo porque ya viene el desayuno, pero y es que como dice, tiene años de ser funcionaria, pero usted fue una funcionaria más técnica, me da la impresión y usted me corrige, más técnica al inicio, pero luego también fue un poco política y eso ya... Lo que sucede, pasa varias cosas, ¿verdad? Así, dígame, lo que sucede es que los cargos de ministro, viceministro, direcciones de ese nivel son políticas, ¿verdad? O sea, uno no puede decir, yo soy técnica, yo recuerdo que mi jefe Tarsis, que era el ministro, me decía, usted es técnica, usted es técnica, sí, pero el rol que muchas veces cumplimos tiene que ser muy político. Pero ¿cuándo se llega a esos niveles, a tener una elección, ser viceministro o ministro? Sí, yo fui política, muy política, cuando me metí a la campaña para ser alcaldesa, ahí fui eminentemente política, ¿verdad? Porque ahí, este, era de darme de tú a tú, digamos, en el terreno, ir a conseguir votos, ir a hacer promesas. Quiso ser alcalde de Ilobasco, para ser la mecenas. Sí, quise ser, quise ser. Este, y bueno, esa, una etapa más política pura, que también fue un gran aprendizaje para mí, ¿verdad? Pero, lo que sucede es que la gente dice, ella es política, política y no sé qué. Ajá, entonces, por eso tiene sesgo, cuando da opiniones, aunque sean muy, muy, digamos, muy técnicas, en el fondo, se puede confundir, porque yo trato de oír su opinión técnica, en el tema de la economía, pero a veces, exactamente, ¿no hay un cierto sesgo por eso? Mire, siempre hay sesgo, Pencho, siempre hay sesgo, y no porque yo haya trabajado en el gobierno del FMLN, ni porque haya, porque trabajé en los gobiernos de arena también, y trabajé, creo que, no, en la democracia cristiana no, pero sí, pero sí, en el PSN de Sánchez Hernández, tampoco, tampoco es esto. No, pero digamos, yo he trabajado con diferentes gobiernos, con diferentes, este, presidentes, pero no es, eso no, no, no hace que mis opiniones sean, al menos en términos económicos, pegadas a un libreto, o alguna ideología política, ¿verdad? Casi debería ser. Ni mucho menos, verdad, yo trato, cuando les hablo de la inflación, les digo cómo funciona, cuando les hablo de los, de la situación de la deuda del Estado, está en los números, lo sacan todos los periódicos, o sea, no es una cosa que yo me estoy inventando, y cuando yo digo, qué bueno, que ojalá que esos grandes megaproyectos, se mostrara la factibilidad económica, ambiental, social, de ellos, yo sería la primera, ¿verdad? Y si yo estoy en la oportunidad de darles mi sugerencia, desde mi poca experiencia, pues también lo haría, no con el ánimo de que no se hagan, sino que se tenga de verdad progreso para el país. Es Merlin, Merlin Barrera, me cuesta, Merlin Barrera, por las R, es Merlin Barrera, es Merlin Barrera, economista, hoy aquí con nosotros, en la víspera, el Día de la Mamá, yo quiero conocer historias de mamá también, de Merlin en su rol, ahí en su combinación, tenemos un segmento más, y vamos a desayunar, gracias a la Pampa, a Carms, la Carms, no va a desayunar hoy, así que el desayuno de la Carms, ya dijo la Camila que, ya voy a ver que me preparo, voy a ir, ya voy a ver que me preparo, no, pero ahí tienen el menú, tenemos el menú, claro que sí, claro que sí, así que Merlin, tenemos cinco opciones, para que usted elija, la que más le parezca, la que más le llame la atención, la primera, muy saludable, fruta, acompañada de yogurt y granola, la segunda opción, el desayuno típico, son dos huevos estrellados, acompañados de chorizo argentino, plátanos fritos, frijoles molidos, queso, aguacate, y las salsitas roja y verde, tercera opción, tres pancakes, suavecitos, acompañados de miel, cuarta opción, huevos divorciados, dos huevos estrellados, bañados de salsa de tomate, verde y roja, plátanos fritos, frijoles molidos, y queso, y la última opción, el desayuno americano, dos huevos estrellados, acompañados de una tostada, la francesa, y tocino más, sus salsas para los huevos estrellados, ¿qué elige? Los divorciados, perfecto, los huevos divorciados, bueno, esos de la pampa, gracias a la pampa, ahí vienen, directos, salentitos, listos, Excelente elección, los divorciados. Gracias, gracias. Y hoy hay que llamar a Doris para que nos cuente, hay ofertas por el día de la mamá, pero hay promoción, así que esas las vamos a conocer más adelante, aquí en el programa, buen provecho, gracias, huele delicioso, gracias. Después vamos a hablar del bitcoin. Sí, es que el chino tiene una ahí, con esas comenzamos, cuando regresemos, saludos a Ernesto Hernández Otero, saludos. Sí, aquí estaba escuchando, saludos, gracias Ernesto, vamos a la pausa, regresamos. Los desayunos son gracias a la pampa de restaurante, recuerden que tienen desayunos todos los días, en Santa Elena, de 7 a 11 de la mañana, y los fines de semana, en Bambú, y final paseo, escalón, siempre en el mismo horario. también te decimos y te recomendamos que vayas por tu pastel Lido, mamá merece lo mejor, así que te invitamos a que festejes con ellos y veas toda la variedad de pasteles que tienen para ti. importantísimo también a nuestros amigos de COASPAE que te recomiendan que subas de nivel incrementando tus aportaciones si ganas una de las dos camionetas BMW X5 año 2023. por cada 500 dólares en aportaciones vas a recibir un cupón y vas a subir a categoría asociado plus. así que te invitamos, vamos a la pausa, chumito, dale play. Somos la tribu, la tribu FM. Llena tus mañanas de dulzura, con la nueva y sorprendente torre de pancakes en Canelada, cuatro pancakes bañados con un delicioso topping caramelo canela, pruébala en tu restaurante favorito, que bien se siente el sabor campero. José Pérez se le solicita en caja 2, tu mamá ya sabe el regalo que quiere. Mamá ha hablado, dale su regalo ideal con descuentos especiales, pagando con tus tarjetas de débito y crédito. Conoce más en Bancoagrícola.com, pleca promociones, Banco Agrícola. Este día entró a nuestro país, un nuevo, perdón, un nuevo frente, frente frío que ha, disculpen. Si los cambios de clima te provocan estornudos, picazón o goteo nasal, podrías tener alergia. Al primer síntoma, ponle fin con Alerfin. Toma Alerfin y que siga tu día. Alerfin es de Rodim. En caso de duda, consulte al médico farmacéutico, lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Celebra a mamá en grande. Solo hoy, 9 de mayo, en Super Selectos, recibe 50% de descuento al pagar tus vinos, espumantes, cabas y champaña, con puntos Banco Agrícola. Prepárate para brindar junto a mamá como se lo merece. Descuento también aplica sobre productos en oferta y precio regular en todos los Super Selectos del país. Super Selectos app y Super Selectos.com. Super Selectos, tu super. Restricciones aplican. Hijo, ¿recuerdas el auto que vimos hace un mes? Sí, papi. Me gustaba porque ahí podemos viajar todos juntos. Pues prepárate porque vamos a traerlo. En serio. ¡Wow! Ya cambió la luz. Avancemos, papi. Dale luz verde a tus sueños con la promoción del año. Llévate tu Toyota, Chevrolet, Kia, Mitsubishi, BMW, Ino o Fuso, desde 0% prima, tasa de interés del 6.99% y hasta 100 meses plazo, financiado por Autofácil. Excel, pasión en movimiento. Tasa de interés para las primeras 6 cuotas del plan. Restricciones aplican. Conéctate a los descuentos en el punto rojo de claro y llévate en plan pospago 360 un Samsung A22 incluido en plan 31 dólares o un Moto G20 incluido en plan 26 dólares con más gigas, TikTok, YouTube y redes sociales ilimitadas. Te esperamos en el punto rojo de claro hasta el 11 de mayo y conéctate con la red móvil más rápida de El Salvador. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.es Dale luz verde a tus sueños con la promoción del año. Llévate tu Toyota, Chevrolet, Kia, Mitsubishi, BMW, Ino o Fuso desde 0% prima, tasa de interés del 6.99% y hasta 100 meses plazo financiado por Autofácil. Excel, pasión en movimiento. Tasa de interés para las primeras 6 cuotas del plan. Restricciones aplican. En invierno, las probabilidades de escuchar este anuncio mientras está lloviendo son altas, así como las probabilidades de encontrar filtraciones, goteras y humedad en nuestras paredes. Haz que las probabilidades de un mal clima estén a tu favor. Protegiendo a prueba de invierno tus techos, losas y paredes con impermeabilizantes Aqualoc de Sherwin-Williams. Gratis. Una sombría al comprar una cubeta o 5 galones de Aqualoc 8000. Promoción válida del 18 de abril al 29 de mayo de 2022. 2. Restricciones aplican. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams. Mi amor, esta noche estás muy... quiero pedirte si... Si una mascota te provoca estornudos, picazón o lagrimeo, podría ser alergia. Al primer síntoma, ponle fin con Alerfin. Toma Alerfin y que siga el romance. Alerfin es de Rodín. En caso de duda, consulte al médico farmacéutico, lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. En Coaspae, tu dinero aumenta. Sube de nivel incrementando tus aportaciones y gánate una de las dos camionetas BMW X5 2023. Por cada 500 dólares en aportaciones, recibes un cupón. Si tus aportaciones llegan a 5000 o más, subes de nivel y te conviertes en Asociado Plus. Recibes un certificado de inversión, 10 cupones de bienvenida y otros beneficios. Sube de nivel Asociado Plus. Coaspae DRL, tu familia financiera. Comparte los mejores momentos de la vida con La Tecleña. ¡Happy Birthday! ¡Quieres tu casa! ¡Viva los novios! ¡Viva el SoCruz! ¡Viva el SoCruz! Nos encanta celebrar contigo. Visita cualquiera de nuestras 23 sucursales. Síguenos en redes o haz tus pedidos al 2559 5555. Pastelería y Panadería La Tecleña. Compartiendo un pedacito de tecla. McDonald's presenta cosas inesperadas. Que tu crush te diga hola por Whats. Y el Chicken Big Mac. Sí, así como lo escuchaste. Inesperadamente delicioso Chicken Big Mac. El que ya conoces. Ahora de pollo. Tienes que probarlo. Solo en McDonald's. Para, pa, 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 pa. ¡Aló, mami! Le mandé un dinerito para que lo cobre en Da Vivienda. Sí, gracias, Julie. Ya me voy a ir por la remesa. Mami, no tiene que salir. Puede cobrarla de forma digital y mejor se queda viendo su serie. Mamá es generosa, pero con su tiempo que haga lo que quiera. En Da Vivienda puede cobrar su remesa en la app Da Vi Plata o en la app Da Vivienda El Salvador. Si prefiere, cóbrela en Ventanilla o que se la envíen con abono directo a su cuenta. Da Vivienda. Porque mamá es la número uno en andar de arriba para abajo por nosotros. Hoy toca asegurar su camino tal como ella lo haría por ti. En mayo, al contratar tu seguro de carro con Sostengo, obtienes un mes gratis. Y mamá se lleva el seguro gratis para su carro. Sin tanto bla, bla, bla y en cuestión de minutos. Descarga Sostengo. El seguro digital. Restricciones aplican. Este mes, Tigo celebra a la mejor influencer de la vida. Mamá. Hasta con un 70% de descuento en los mejores smartphones. Contrata tu plan pospago con las mejores marcas. Samsung, Motorola y Huawei. Tenés hasta el 19 de mayo. Contratalo ya y sé parte de la mejor red. Ver condiciones en www.tigo.com.sb. Tigo. En Super Shack Mom encontrarás lo mejor para mamá. Porque ella sabe lo que quiere. Y lo encuentras con nosotros. Aprovecha llevarte hasta un 35% de descuento en marcas. Radio Shack. Innovando tecnología. Tigo trae el mejor smartphone pospago para mamá. El Samsung Galaxy A32 en plan de 3899 más prima. Contrátalo ya. Tigo. Que la lluvia y la congestión no te arruinen tu canción. Big Vaporub te brinda alivio en dos minutos y hasta por ocho horas contra la congestión nasal. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Soy Enrique Arguello. La cocina para mí comenzó como un hobby y se transformó en un estilo de vida. Con una pizzería en la playa donde ayudamos a la comunidad de Tamanique con empleos y a desarrollar el turismo. USAID nos ayudó a equipar nuestra cocina y a capacitarnos para dar un buen servicio y administrar mejor el negocio. Así como Enrique, del Tunco Veloz, con el proyecto de USAID para la competitividad económica. Más de 12,500 empresas han logrado dar pasos gigantes, generando más empleos y mejores oportunidades de desarrollo. Este día entró a nuestro país un nuevo frente frío que ha... Disculpen. Si los cambios de clima te provocan estornudos, picazón o goteo nasal, podrías tener alergia. Al primer síntoma, ponle fin con alerfín. Toma alerfín y que siga tu día. Alerfín es de Rodín. En caso de duda, consulte al médico farmacéutico y lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Estamos donde nos necesitas. ASA es la compañía de seguros con presencia en toda Centroamérica. Contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600. ASA, el león a su lado. Celebra a mamá en grande. Solo hoy, 9 de mayo, en Super Selectos, recibe 50% de descuento al pagar tus vinos, espumantes, cabas y champaña con puntos Banco Agrícola. Prepárate para brindar junto a mamá como se lo merece. Descuento también aplica sobre productos en oferta y precio regular en todos los Super Selectos del país. Super Selectos app y superselectos.com. Super Selectos, tu super. Restricciones aplican. La tribu, la tribu, la tribu. Escucha La Tribu de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Fuego 1077 y en latribu.fm. Los desayunos de La Tribu son gracias a La Pampa, el auténtico sabor de tus mañanas. 10 con, bueno, 9 con 27, 10 con 27 en México y 9 con 27 en El Salvador. Así me ha pasado a mí. A mí también, no te preocupes. Ajá, perdés la noción del tiempo. Pencho decía cuatro y no sé qué. Bueno, y les cuento, sí, les cuento sobre el Colegio Bilingüe Cuscatlán que vela por la preparación integral de sus estudiantes, empoderando y fomentando la práctica de valores, el deporte, el aprendizaje de tecnología de vanguardia y también la creatividad. Visítelos en Nuevo Cuscatlán y conoce sus amplias instalaciones. El Colegio Bilingüe Cuscatlán tiene la matrícula abierta, así que puede contactarles al 2560-2700. Y aquí estamos tertuleando, es un programa típico porque me da todo, pues sí, todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho durante tantos años aquí. Y hoy tertuleando y desayunando a la hora mexicana. Bien ricos los desayunos hoy. Miren, yo ya fui a traer mi comida y mira, chino, lo que estoy comiendo. Uy. Uy, bien ricos. Guafles. Ah, eso en la casa del chino no comen porque no tiene guaflera. No se hacen ahí, pero sí se comen. Ah, no se hacen ahí, pero los compran congelados o qué. Sí, o directamente se compra, pero no hay guaflera. No hay guaflera. Para que no trabaje la ama de casa. Para que no trabaje la ama de casa. Melanie se quedó así como... ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con el chino? Explícale cómo es la... ¿Qué pasa, chino? No, pero hace un buen balance con su esposa, Florencia. Claro, claro que sí, 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 sí. Yo pienso que sí. Miren, no, lo que quiero decirle es que Merlin Barrera está con nosotros hoy aquí en el estudio, el tema del día, hablando de economía. También estamos en la víspera del día de la madre. Yo tenía algunas preguntas que también tengo, algunas preguntas que quiero, que compartamos hoy sobre ese rol, desde el punto de vista, bueno, lo que le tocó, imagínate, nos contó que le tocó un tiempo sola también. Pero bueno, el ser profesional, el dejarlo, pero el chino no puede ahorita evitar dos cosas. Una, que el chino quiere oír audio, yo ni he visto el teléfono ahorita del WhatsApp. Y lo otro, lo del Bitcoin, él quiere una asesoría rápida. O sea, hay que comprarlo. Y adhonoren, sí, chino, lo del Bitcoin. ¿Empezamos con el Bitcoin? Sí, quítate. Primero la opinión personal sobre el Bitcoin, su implementación como una de curso legal. Tuvimos una plática ya con ella sobre eso. Sí, virtual. Sí, una plática virtual, pero querés que te refresque. Yo creo que el presidente haya decidido que el país entre en esta ola moda de criptomonedas. A mí me parece que eso es absolutamente positivo. El mundo se mueve hacia eso y yo creo que solo quien no mira el futuro como viene está en contra. Creo que aquí los temas siempre son por qué la hizo obligatorio de uso de curso legal, el tema de esa inversión en Chivo Wallet, que para mí es una desperdicio de recursos, lo tengo que decir. La vez pasada pasé por un cajero. Habían tres personas sentadas, tres muchachas, y un militar cuidando una caseta que no tenía nada. Las estadísticas de las remesas que vienen por Bitcoin dicen que son como ocho millones de cerca de cuatrocientos que vienen mensuales. Entonces, no sé. Yo creo que hay otras opciones. Si yo tuviera el dinero para invertir, Claudio, lo que hiciera fuera meterlo en otras operaciones de retorno. No, claro, ir a operaciones de bolsa, en otro tipo de valores que tienen un poco. ¿Dónde compramos en bolsa? Hablemos de una cifra que el chino tiene ahorrada. Disponible. Tiene 10 mil dólares ahorrados, que ha sido un ahorro que tiene ahí en una maleta que aquí la deja guardar. 10 mil dólares es un fondo que ya se puede hacer algo importante, digamos, de inversión o no. Fíjense que a mí hay muchas amigas que me dicen, ¿verdad? ¿Qué me recomiendas? Yo lo que les digo es inviertan en bienes inmuebles. Eso es lo que yo... Y no es la primera persona que no lo dice. ¿No me alcanza ni para un palco del Cucatrán? Sí, no. ¿No te alcanza? No, porque eso... No, mire, por ejemplo, ¿verdad? Para mí es mucho más rentable. Compran un apartamento y lo ponen en Airbnb y genera... Yo tengo una casa en Airbnb. Sí, pero para eso... Para eso necesitas por lo menos 80 mil dólares. No, y financiárselo. O sea, si no tiene todos los fondos normales, estamos hablando de... Lo que pasa es que, mire... Tiene que invertir y hacer un préstamo para comprar el apartamento, aunque pague prima. Yo le voy a decir, si yo tuviera 10 mil dólares, yo no los pusiera en riesgo en operaciones como el Bitcoin. Porque además, entiendo yo, 10 mil dólares es una cantidad considerable, pero 10 mil dólares, si usted se queda desempleado, se le van en tres meses, ¿verdad? Entonces, uno tiene que pensar en esas posibilidades. Yo no me metería... Si yo tuviera 10 mil dólares, los tuviera por ahí en alguna cuenta. ¿A plazo fijo? O a plazo fijo, por ejemplo. ¿Con esa rentabilidad? Sí, pero... ¿Con esa rentabilidad? Pero dentro de todo, por eso le digo, ¿verdad? Mejor puede hacer un crédito para invertir en una casa, en un apartamento y ponerlo en Airbnb. ¿Y usted sabe para un treintañero lo que implica comprar un apartamento? Ah, claro. Mire, ese tema lo hemos visto con mi hijo. Uy, usted supiera cuántas veces hemos discutido. Precisamente porque me dice, mamá, esa casa me la va a dejar cuando usted se muera. Claramente me lo dice. ¿Sabe por qué? Porque, mamá, para la gente como yo es imposible, es imposible en este momento. A menos que sea una herencia, pero de verdad, alguien, o que sea diputado. Permítame, anoto, para ver cuando me cambio de carrera. Si cualquiera, si vos calificas para ser diputada. Es bien difícil. Yo que lo he visto, que a veces uno se interesa y dice, bueno, si me quiero hacer de mi casa, de mi apartamento, como lo hago. Los bancos no te prestan la cantidad que vale un apartamento. Dos, no te prestan si estás soltera. Hace veinte, treinta años. Y te dicen que estés casada. Pero perdón, pero hace veinte, treinta años cuando nosotros estamos pensando, o sea, antes en nuestra generación, creo que somos más o menos de la misma generación. Más o menos. Sí, usted es más jovencita, pero... Ah. Pero mira, no, o sea, era fatiga. Y ni se diga en la época de mis papás. Yo me acuerdo cuando se hacían en sus casas. Había un acceso, compraron casas. Y hay un tema que tiene que ver con la expectativa salarial de los jóvenes que estudian, ¿verdad? ¿A cuánto puede aspirar un joven universitario graduado? Mil cuando bien le va. ¿Graduado y hasta con maestría? Y mil cuesta la letra de un apartamento, de una casa. Y eso que tiene que irse fuera de San Salvador, porque en San Salvador propiamente no encuentra. Carísimo. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, los jóvenes que están saliendo a las universidades, por la falta de oportunidades que hay, el mercado laboral es sumamente complicado encontrar oportunidades. Por eso es que mucha gente, a mí me da, piensa el gobierno para que le dé un empleo. El que se ha vuelto el gran empleador de este país es el gobierno. Y miren las estadísticas. Solo el nivel de empleo que ha subido, han subido como cerca de 9 mil empleados públicos. ¿Verdad? Entonces, la aspiración de un joven es, me voy a meter en temas políticos porque consigo un empleo y me dan un trabajo. ¿O me dan un youtuber? Sí, ¿verdad? ¿Qué son? O compro criptomonedas también. Yo hasta ahora no he visto ninguno. ¿Ningún joven? Ningún joven que de verdad, de verdad, uno real. Porque estos que se llaman José 0055, no sé si de verdad. Todos estos que han venido aquí, todos estos, no necesariamente, que vienen a ver. Los inversionistas. ¿Cuántos años tienen, Chile? Ah, pues sí, cuánto viene invertido. No, no. ¿Sabe cuánto? ¿Cuántos años tienen los que vienen, los bitcoiners? ¿Qué vienen? No, son jóvenes todos. Mire, vea la cifra de inversión privada neta en las estadísticas del Banco Central. No supera ni los 300 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, no es cierto. Esas grandes inversiones. Yo lo digo un poco también, Merlin, así como diciendo. Pero pasa. La gente cree, los jóvenes creen que porque ven a esto, yo también voy a ser como ellos. Sí, claro, claro. ¿Voy a ser como ellos? O sea, ellos. Y son una, yo le voy a decir, así como está Camila, son una generación realmente muy complicada. ¿Por qué? Porque su estándar, dada esta, como se dice, esta influencia que generan las redes, las presiones, su estándar es altísimo y sus ingresos son bajísimos. O sea, ya buscaste un apartamento, por ejemplo. O sea, voy a ponerle, uno a veces con tanta construcción que se está haciendo, uno dice, ay, qué bonito, y te metes a ver solo por curiosidad. O sea, después ves que tenés que vender los dos riñones y tu ligado y el mínimo. No, pero tú vas a hacer lo que hizo el hijo, lo que hizo Patricio. Te pregunté a tu papá si te va a dejar la casa. Claro. Y, ¿sabe qué? Y yo pienso que lo peor que puedo hacer en este momento es deshacerme de algún bien que tengo. Porque pierde valor rápido el dinero y al final tal vez esto le puede servir para que vivan mis hijos porque ellos no van a tener oportunidad en este país, en este minuto, de poder adquirir un apartamento o una casa. ¿Y estos edificios, las torres Bitcoin, qué van a hacer? Pues yo no sé con quién las van a vender, pero con salvadoreños, empleados comunes y silvestres, no creo. Ya contestó tu pregunta porque hoy estábamos hablando con Telma, que Telma es una oyente. Mi hijo me está hablando. Como que el día de hoy había hablado. Pato, Pato, tu mamá está en una entrevista, Pato. Y yo le confieso. Mira, contesta tu pregunta porque hoy en la mañana, como estaba 33 mil. Ahora está 32, bajo. Bajo y que dice Telma, que es una oyente nuestra muy buena. La oyente Telma, que es criptoentusiasta y invierte, dijo que ella espera que baje hasta 27 mil y que es un buen momento para comprarlo. O sea, que ella recomienda comprarlo. Es más, está casi cayendo a 31. Mire, yo creo que al final esto tiene que ver con el momento de tu vida en el que estés, ¿verdad? Posiblemente un joven, yo joven era aventurera, me iba a meter a cualquier parte, corría en el carro. Como que en la vida uno el riesgo es apasionante, ¿no? Y quizás ahí si me metiera en temas de criptomonedas porque me daría lo mismo, ¿verdad? Hay una cantidad de series muy interesantes que he visto en Netflix y HBO que tienen que ver precisamente con fraudes de Bitcoin particularmente. Entonces, tengan cuidado. Pero cuando yo, estamos hablando, usted me pregunta a mí que soy ya una persona que está más cerca de ver cuándo van a meter la reforma de pensiones, porque ya estoy pensando en eso, ¿verdad? Entonces, ya mi nivel de predecibilidad tiene que ser mayor. Ya no puedo jugármela porque si pierdo 10 mil dólares, pierdo parte de mis ahorros. Entonces, no puedo. Ya las oportunidades laborales a mí se me están cerrando y ya no voy a decir, hoy dejo este trabajo, me voy a conseguir otro. Entonces, precisamente depende a quien usted le consulte, ¿verdad? Depende, porque por ejemplo aquí estoy leyendo Juan Carlos, un oyente dice, tengo 37 años y no pienso invertir en cripto. Soy graduado de ingeniería en sistemas, mi salario más alto ha sido 500 dólares. Su salario más alto ha sido 500 dólares. El ingeniero en sistemas, pero dice que no va a invertir, 37 años. Y dice, chino, ¿vos vas a seguir con la mentalidad de meter ese piso de crédito? No sé, no sé. También recomienda comprar acciones. Claro, alguna. ¿Y qué acciones? Acciones de Apple. Aquí hay operaciones de reporto donde realmente los intereses son mayores que lo que le genera a alguien meterlo en una cuenta de banco. ¿Y si quiero comprar acciones en Apple, en Disney, y se puede? Sí, yo pienso que aquí no existen esas posibilidades, pero si se meten en Bitcoin, por lo menos yo buscaría esas otras opciones mejor. O como digo, bienes muebles. Esa es, creo, la mejor opción. Hablando de eso, aquí se llama asesoría de inversión. Leonel dice, los que están sacando el 25% de la AFP, que hay muchos de nuestra generación que están sacando, creo que ahorita va por entre 45, bueno, dice, ¿quieren invertir en bienes raíces? No es recomendable porque son tres años de deuda normalmente. Si ya tenés 50 años, ya terminás a los 80, así es que te da vida Dios. Entonces, mejor, dice, ¿no será mejor meterlo en una caja de crédito a plazo fijo? Es mejor a lo, quizás, yo le voy a decir, yo nunca he estado de acuerdo con ese adelanto que dan, ¿verdad? ¿Y usted lo sacó? No, yo no lo he sacado. ¿Por qué? Porque yo tengo la esperanza de jubilarme y que me den una pensión que más o menos me permita vivir. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo ahorita, porque hay gente, ¿y para qué vas a sacar? Amigas me hablan a mí, mira, yo voy a sacar los 25%, ¿y para qué lo querés? Nada, lo voy a tener en el banco por cualquier cosa. Ah, ya hiciste cuentas. ¿Cuánto te paga el banco y cuánto te va a tocar pagar si devolves eso a la AFP si te querés jubilar? No, pero ya no se devuelve, creo yo. No, es que el tema es este, si usted llega a la edad y no ha cumplido y quiere jubilarse, tiene dos opciones, trabajar cinco años más para que no devolverlos o devolverlo con una tasa de interés de mercado. Entonces, le cobran la activa, aunque a usted le paguen la pasiva, entonces le sale más caro. Pero igual va a haber nueva ley de pensión, así que todo eso va a quedar de nada. Hay que esperar. Yo a mis amigas les digo, hay que esperar, por ahí tengo también el doctor que le mando, el doctor Gutiérrez, que es también seguidor mío, y me dice, ¿y usted qué opina, Lick? Me dice, sí, a veces en el privado. Y le digo, no, espérese, doctor, hay que ver qué pasa con la nueva ley que van a... Yo creo que necesitamos un nuevo sistema, realmente, no es reforma, un nuevo sistema. Y cuidado, tienen que hacerlo pronto, porque si este tema no lo meten antes de la próxima elección, le va a pesar muchísimo. Eso es lo que yo pienso. Mire, pero entonces, estoy pensando en estos jóvenes, así como Camila, como muchos oyentes que tenemos, oyentes treintañeros aquí, veinticinco añeros, acabas de cumplir veintisiete, ¿verdad? Veintisiete. Que ya quisieran, o sea, a lo directo dicen, oye, qué decepción, no voy a poder hacerme mi casito, o mi apartamentito. ¿Y qué es lo que la gente está pensando? Aplicar para irse del país. Muchos están aplicando para irse del país. Y te lo voy a decir, uno incluso, yo he buscado aquí lo que te contaba, y también he visto cuánto cuesta en otro país. Y es mil veces más barato comprar una casa en otro país, como que lo tropicalicés, a una zona aquí, como el Escalón, la San Benito, Santa Elena, y te cuesta 100 mil dólares menos. Son apartamentos, porque ahorita la oferta aquí va para arriba, es como de apartamento, o Santa Tecla, o bueno, alrededores, pero eso no es una potestad, digamos, de tratar de crear condiciones para que estos jóvenes tengan una oportunidad. Es que, y eso viene con lo que en principio hablamos, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Mire, para romper este círculo, lo que necesitamos es que la economía crezca. Esa es la solución. Si la economía crece, hay empleo. Si la economía crece, hay desarrollo. Hay dinero que el fisco logra para hacer proyectos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, es fundamental crear un buen clima de negocios y de inversión, porque necesitamos que vengan inversionistas de fuera, y necesitamos que los inversionistas locales también sientan que el país vale la pena invertir. Yo por lo menos pienso, ¿verdad? He vivido toda mi vida en este país, he pensado que mi retiro quiero tenerlo tranquilamente en este país, no quiero irme a otro lugar. Pero para eso necesitamos condiciones. Pero le puedo decir que hay muchísima gente, jóvenes y no tan jóvenes, que están considerando aplicar para salir del país. Bueno, muchos se van sin aplicar. Y claro, lo que pasa es que generalmente los profesionales son los que están buscando estas opciones de irse a Canadá, a Estados Unidos por la vía legal o pidiendo asilo. Pero la gente en el campo que no tiene muchas opciones, o la gente, digamos, que vive en los pueblos donde ahora que les han quitado el FODES, están peor porque las economías locales se han desacelerado. Entonces, tienen que ver cómo se van, aunque sea de mojados. Entonces, la situación es compleja y lo que necesitamos es que se creen condiciones para que venga inversión, para que haya empleo, para que haya realmente inversión por parte de los empresarios nacionales y que realmente el país pueda progresar. Híjole, hay un montón de audios. Mire, pero yo quiero preguntarle también de sus hijos. Sus hijos, entonces son 28, dijo, tiene Patricio y... Y Daniela, 18. Y están con usted. Están conmigo. Y mi hijo dice que nunca se va desde mi casa. Tiene todo. Tengo Wi-Fi, tengo lavadora, tengo energía, tengo todo, dice. Entonces, ¿para qué me voy a ir? Tiene 28 años. Tiene 28 años, sí. Claro. Y yo creo que mucho, conozco amigas que los hijos también viven con ellas porque ya no quieren irse. ¿Verdad? Ya no quieren... ¿Por qué? Imposible, imposible. Yo me fui hasta que me casé. O sea, vos sos de... Sí. Yo me fui cuando me casé, me fui. Sí, yo le puedo decir que yo me fui, me llevé a mi mamá a vivir conmigo en mi casa. Yo la mantenía, pero con mis hijos es al revés, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos, yo les he puesto algunas tareas, hoy te va a tocar pagar eso. Tienes que... No, claro, porque... Pero se acaba de salir, acaba de conferir su 8 años. No, claro, claro, pero le digo... Y el FP tiene todavía. No, la mía, no, mi hijo mayor sí. Pero le digo, no, tienen que ayudar en algo en la casa. Así es que esto es para que te vayas acostumbrando, porque... Y él ha hecho números, ¿verdad? Porque, claro, cuando uno les pone las reglas, bueno, no se permite tampoco llegar a esta hora. Hay reglas que cumplir. Ah, mientras estén en la casa. Claro, claro. A los 28 años, no. Porque también gana, no, pero él ya gana su dinero, él trabaja, su hijo. Sí, 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 pero mientras vive en mi casa, él tiene que cumplir algunas reglas, claro. ¿Y en yuca como mamá? Yo creo... En yuca, es estricta, ¿cómo se considera? Soy, soy extremadamente amorosa y yuca. ¿Yuca? Sí. No se puede, las dos cosas al motivo. No, y le voy a contar... Ah, ¿cómo es? No, ¿sabe qué? Conmigo fue bien particular, porque a él pequeño le diagnosticaron ADD, Cíndrome de Déficit de Atención. Que le daban ritalina. Fue todo un drama, ¿verdad? Anduve como en cinco psicólogos, psiquiatras, porque los niños así, el país, en ese momento al menos, no estaba listo para poder atenderlos. Y además, cualquier cosa que los maestros no sabían manejar en las aulas, es porque tiene ADD. Y ya con eso lo hacían a un lado. Entonces, es una situación difícil porque uno tiene que aprender a lidiar con ellos estas situaciones. Pues, yo, mi hijo hasta hace como, cuando hasta 12 años aprendió a saber cuál era el derecho y el izquierdo en los zapatos, porque además son disléxicos, ¿verdad? Ah, pues, el chino así viene, ¿verdad? Todos venís a ver si con un zapato y uno, un zapato y otro. Sí, pero ¿sabe qué es lo curioso? Que yo tratando con él, porque lo traté, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me di cuenta que yo también era disléxica, porque, por ejemplo, usted me dice, yo voy manejando y me dice, cruzar la derecha, entonces yo tengo que usar memotécnicamente, ah, con cuál es que escribo, pero es todo un proceso mental para saber cuál es la derecha. Entonces, estas son las cosas que uno aprende como mamá en el camino, ¿verdad? Y, este, es una experiencia bonita, porque ahora mi hijo me dice, solo mamá me apoyó como nadie en el mundo. Él lo dice, entonces creo que hay también algún tipo de afinidad y quizás por eso no piensa irse de la casa todavía. Pero, ¿es economista o qué? Sí, de Economía y Negocios. Ah, Economía y Negocios. Sí, Economía y Negocios. ¿Del ESEN? Del ESEN, le gustan mucho los temas de mercadeo, le gusta inteligencia. Él no es de la parte de economía, de análisis de cifras, pero sí le toca, ¿no? Pero es más de mercadeo, le encanta ese tema y le gusta más lo que tiene que ver con inteligencia de datos. Y ahí nos vamos complementando. Sí, pero cuando dice que es yuca, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es una mamá yuca? Vaya, tu mamá es yuca, Camila. Mi mamá no, mi papá. Ah, tu papá es yuca. No, lo que sucede, le voy a decir, que era lo que me pasaba a mí, en mi casa. Yo creía que mi papá era el yuca, pero en realidad mi papá hacía lo que mi mamá le decía, porque la yuca era mi mamá, ¿verdad? Entonces, a veces sucede eso. ¿Y su papá era el vocero? Mi papá era el vocero y él era el que aparecía, como que él era el que imponía las disciplinas, pero quien estaba detrás realmente era mi mamá. Bueno, pero es que aquí hay que definir, porque mi mamá, mi mamá no era de meterse tanto en decirte qué hacer y qué no hacer. O sea, mi mamá te daba la lección y ahí veías vos. Al momento, o sea, si ya la habías regado, ahí sí, te corregía, pero no era seguido. Mi papá sí era como el regaño más constante, pero es un poco más flexible en algunas cosas. Así es que iban variando, ahí cada quien se va como, vos te metes en esto y yo me meto en eso. Pero mi papá era el de las horas de llegada, vea, no vengas tan tarde, a esta hora te quiero acá, y si no has llegado te empiezas a llamar. Mi mamá era, bueno, viniste tarde castigada, de un solo. Sí, sí, ahí un poco uno tiene que balancear esas cosas, ¿verdad? Yo creo que yuca, a mí, llegó mi hijo y me dijo, no voy a decir la carrera, pero me dijo, quiero estudiar tal cosa. Y le dije yo, jamás vas a estudiar eso. ¿Por qué? Porque esa no es una carrera de futuro, está bien, me dijo, entonces voy a buscar otras opciones. Eso es ser yuca, porque dicen algunos que hay que dejar que los hijos fluyan. No, eso es ser yuca, es decir, ¿verdad? Uno tiene que ayudarle a los hijos a que piensen en algunas opciones. ¿En filosofía qué era? No, no, no. Dijo que no iba a decir. No voy a decir, no voy a decir, no voy a decir porque no quiero crear susceptibilidades. Es una carrera bastante común entre mucha gente, pero no quiero decir. Pero le dije yo, no, 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 no. Le dije yo, esa carrera no, ¿por qué? Porque eso, no vas a vivir de eso nunca. Comunicaciones. Entonces. ¿De locutor te vas a quedar? ¿De locutor? No, entonces yo, yo soy de las que piensa que el hábito no va hacia el monje, ¿verdad? O sea, quien tiene no necesita ni un título siquiera para, de verdad, puede sobresalir. Pero obviamente los estudios le ayudan a facilitar el camino. Entonces, quizás en ese sentido fui un poco yuca. Pero como digo, era un guante y garrote a veces porque a los hijos hay que saber orientarlos y disciplinarlos. Y eso, bueno, riñe un poco con otra mentalidad que hay que dejarnos. Yo pienso, mire, lo que sucede es que, bueno, yo tengo, la gente dice yo soy una mujer de carácter fuerte y sí, ¿verdad? Y le voy a decir que si yo no hubiera tenido el carácter que tengo, no hubiera llegado a donde llegué, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que algunas veces uno tiene que ser así. Y lo que pasa es que cuando un hombre es así, la gente dice, ¡ah! Ese es. Bueno, pero cuando una mujer es así, lo ven mal, lo critican, ¿no? Entonces, a mí no me da pena. Yo creo que sí, fui yuca, fui exigente, fui visionaria en el sentido de tratar de orientarlos. Y creo que mi misión es crear dos ciudadanos profesionales que le den al país algo bueno. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Y además las circunstancias también, no sé si le enseñan, porque, bueno, ya nos contó un momento que le tocó a usted sola, pues, digamos. Claro, claro. Entonces, ahí ejerce. Claro. Y más lo profesional, lo laboral. Sí. Y ahí creo que me tocó hacer, como digo, darles todo el amor y también darles toda la disciplina. Porque si no, si uno comienza, pobrecito, ay, él tenía, no hubiera llegado también donde está. Así que yo creo que con, digamos, algunas cosas que no las hice tan bien y otras que sí quizás las hice bien, pero ahí están. Y afortunadamente, pues, creo que es un hombre de bien, al menos hasta ahora. Yo le dije a mi hija, dice Alicia, yo le dije a mi hija, que apenas tiene 14 años, pero ella va a entrar a los 16 a la universidad, que pensaba tomar arqueología en la universidad, pero le dijo, págatela tú. Arqueología. Si yo te la pago, que sea una carrera con futuro. Estoy mal, dice. Así le lleva a la hija. Arqueología no hay futuro. Estudia eso. Hay pasado, nada más. Sí. Qué buena puntada. Qué bárbaro chino. Qué bárbaro chino. Qué puntada. No, pero así le digo. Brillante. Sí, sí, brillante. Ponerle el de brillante, brillante. No, así dice. Estoy mal o estoy bien, dice. La mamá. Yo creo que aquí no hay madres malas ni madres buenas. Brillante la precisión que han hecho. Depende mucho de lo que cada una hace en el camino y lo que le va diciendo, pues, el día a día. Es difícil, realmente, decir, ponerse a juzgar, es difícil si no estás en los zapatos de quien realmente dirige. Sí. Cada quien, y como dijo Merlin al inicio, que cada hijo es distinto. Es distinto, así es. O sea, muy hermanos que crecieron en la misma casa, pero no son la misma persona. Sí. Tenía unas amigas que decían que yo era, con mis hijos, la madame Sim. ¿Se acuerdan de la de los pica piedras, creo? Que de un lado era bien amorosa y de otro lado sí. Sí, entonces, que con mi hijo era, y con mi hija era súper cariñosa, decía. Entonces decía, ah, sos igual a la madame Sim. Alice dice, soy casi mamá soltera. ¿Qué significa? Casi. Casi mamá soltera. Casi. Tener al marido a la distancia. Mira lo que dicen, que estudió el chino que yo quiero ser como él. Carrera sin futuro, comunicación. Todos aquí entonces, chino, todos. Pregunta, fíjate que hay preguntas, ya que tienes economía para ir cerrando. Preguntarle a tu invitada, ¿cuánto creció la economía cuando fue ministra? Bueno, fue viceministra en realidad, ¿verdad? Fíjate, fíjate ministra y la economía creció en promedio los cinco años 3.5%. Y mira, ¿y tiene que ver la gestión de los funcionarios? ¿Cómo? ¿En el sentido de, en el incremento o no, o es relativo eso? Yo pienso que en nuestro caso sí, porque, por ejemplo, nosotros manejamos un programa de 40 millones de dólares, que era un préstamo del BID, que iba orientado a inyectarle recursos a las empresas. Y eso generó empleo y eso generó exportaciones. Entonces, en mi caso particular, yo sí puedo dar cuenta de esa parte que hice. No digo que todo, pues, porque el clima de negocios no dependía de mí, el tema de las pensiones no dependía de mí. Pero en algunos casos, este, por ejemplo, esto, sí hay, hubo de alguna manera una relación. De hecho, 3.5% en promedio no fue tan mal, ¿verdad? Pudo haber sido mejor y deseamos que fuera mejor, ojalá, porque la economía debe crecer no menos de 5% para que en este país realmente jóvenes como Camila, como mi hijo, puedan tener futuro. O sea, estamos mal porque el crecimiento va a ser de 3.2. Así es, estamos mal. Mira, dice Ricardo, me gustó esta entrevista. Qué bueno que lleven a gente así, que nos hace ver la realidad, pero sin meter veneno contra el prójimo. Excelente. Entonces, Ricardo, gracias. Contra el prójimo. No sé quién, ¿quién mete veneno contra el prójimo? No sé. Mónica pregunta si hay riesgo de corralito. Uh, sí, esa es una buena pregunta. Yo no sé si existe riesgo, pero en las posibilidades futuras de no hacer nada, hay probabilidades. Yo pienso que sí. De hecho, ya de acuerdo a las cifras de los bancos, hay salidas de recursos hacia el exterior. Fuga de capitales. No digo que escandalosas, porque tengo una amiga a la que le pregunto y me dice, todavía no en niveles alarmantes, pero sí ha habido salida de capitales. O sea, la gente está sacando su dinero de los bancos. Mucha gente está sacando su dinero de los bancos. Y conozco gente que ha puesto en cuentas en los Estados Unidos sus ahorros, por temor a un corralito. Voy a poner mensajes rapidito para que no queden. Deben de ser de varios temas, pero rapidito la gente se toma el tiempo. Vamos a ver qué dice él. Jaime. Santo Dios y esta señora. Esta señora cuando se desmaya no vuelve en sí, vuelve en no. ¡Dios mío! Es que me ha rido el chino. El chino no es... Piense se lo dijo de una manera... Póngalos, no hay problema. Pero es que el chino disimulase. Me gustó el chino. Pocas veces, pocas veces he visto al chino realista. Sí, las tengo contadas con una mano y me sobran dedos. Es que estuvo bueno. Hola, buen día. Estela, hola Estela. Estela. Yo estuve en el centro comercial Escalón y un cajero había ahí de Bitcoin. Habían tres señoritas platicando porque no había nada que hacer y un caballero medio atendiendo ahí y no había sistema. Entonces, ¿quién pagamos todo esto? Bueno, hay opiniones varias de la entrevista. Hola, Oscarín. ¿Qué pasó? Buenos días, amigos de la tribu. La invitada, una pregunta. ¿Qué tanto va a seguir afectando la cuestión de la caída de los bonos del Salvador con las pensiones? Porque según entiendo, varias personas que conozco me han comentado que cuando entran a su estado de cuenta de la AFP, les va bajando en lugar de les incrementando, ¿verdad? Sí. Saludos. La rentabilidad ha bajado a la mitad, precisamente porque han perdido valor. Exactamente. Tiene razón. Aquí hay uno de Elías. Hola, Elías. Les mando saludos. Saludosos. Respetuosos. A la ministra. Desde Nicaragua, ¿verdad? Este, la gente, ¿verdad? Es un imitador. Elías, dije tu nombre porque pensé que era otro comercio. Pero no está bueno observar la realidad, no perder buen humor, con respeto. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas, tribu. Buenos días a Merlin. Está claro el rumbo económico preocupante que lleva el país. Y mi pregunta es cómo, o qué tenemos que estar observando, en qué momento va ya a explotar esto, a qué tipo de síntomas tenemos que estar alerta. Por ejemplo, este retraso de pago a los empleados públicos en abril, ¿tuvo que ver con eso? Así, ¿cómo podemos estar atentos de que ahí viene? Ahí terminó. ¿Alguna señal, dice él? Sí, yo escuché algo de ese retraso que algunos no les pagaron en la fecha indicada. Puede ser, ¿verdad? Recordemos que al ministro de Hacienda le toca hacer un cierto malabarismo, colocar de acuerdo a quien vaya llegando, como quien dice, quien llega primero, quien cobra primero a ese le pago. Pero sí son signos de alarma. Hay que estar pendiente de cuánto más cae el valor de los bonos del Salvador. Hay que estar pendiente de cuánto suben las tasas de interés. Hay que estar pendiente de las remesas que ya han comenzado a bajar en el primer trimestre. Hay que estar pendiente de cuántas empresas dicen que se van para afuera. Hay que revisar las cifras del Banco Central. Y no hay nada mejor que cuando usted va al supermercado y mira que los precios muchas veces han incrementado en un tercio y hasta 100% en algunos casos, ¿verdad? Creo que hay que estar alerta a toda esa información. Infórmese objetivamente, no se apasione. Ya no voy a poder poner mensajes, aquí hay un montón. Son las diez. Sí, no creí. Yo tenía compromiso. Mire, pero felicidades de antemano en el día de la mañana. Gracias por venir a compartir. Jorge está reclamando que no le pusimos su mensaje. Es que Jorge paga suscripción. No, pero le han dado. No, hombre, Jorge, lo siento, pero tenemos que irnos. Es muy tarde. Si no va a dejar de pagar. Sí. Póngalo, póngalo. Jorge, es que mira lo que me pone. Te suplico que pongas el mío. Debe ser algo bueno. Ponelo en 1.5 que sea, pero ponelo. Ah, lo voy a poner en velocidad. Tiene razón. Adelante. Por cierto, licenciada. Saludos. Una pregunta. Usted que sabe de eso. Yo solicité el 25% de mi fondo de pensión, de lo que le toca. El 25% porque quería pasar un año sabático, estoy pasándolo, para cuestiones de salud, por cuestiones de salud. ¿Y 6 años sabático? Mental, física y todo lo demás. Espiritual, cósmica y todo lo demás. Y entonces, usted me puede contestar, ¿por qué es que hay que devolver o trabajar 5 años más para jubilarse? ¿Por qué hay que devolver ese dinero? ¿Quién es mío? Si ese yo lo contice, ¿por qué tengo que devolverlo si no es préstamo? ¿Me puede explicar usted técnicamente? Porque yo, sinceramente, estoy que me hierve el buche de gusano, por eso. Tengo que trabajar los 5 años más o entregar el dinero de regreso para poder jubilar este año. Gracias, licenciada. La ley, cuando hicieron esa reforma que permitió eso y lo aprobaron los diputados, permitieron esas reglas de juego. Yo nunca he estado de acuerdo y qué lástima que no me pregunto antes, Jorge, pero yo le hubiera dicho, no lo tome, aunque mucha gente dice, ¿verdad? Hoy que todavía estoy vivo, por lo menos lo voy a disfrutar. Yo lo saqué, yo la saqué. Y todo me lo compré en Bitcoin. No, mentira. No, pero ahí está. Usted me dice poquito, pero ahí lo tiene uno, invertido. Yo pienso que hay que esperar la nueva ley y los 5 años que dura realmente ese nuevo sistema, hay que aprovecharlos, Pencho. Eso pienso yo, ¿verdad? Porque después de 5 años va a tronar. Va a tronar. Oye, oye. Va a tronar. Bueno, Berlín Barrera, economista, felicidades, que disfrute su día mañana con sus hijos. Muchas gracias. Saludos a Patricio y a Daniela, sus hijos. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un gusto. Hemos estado súper amén aquí. Sí, de verdad me gusta tertuliar estos temas de esta manera. Así que gracias. Y si, bueno, que esto no se haga a lo profundo, bueno. Nosotros lo que queremos es un tema denso entenderlo. Ni que fuéramos el Titanic. Gracias, esto estará en podcast, tenemos que seguir corriendo esto, esta maratón. Mira, dice aquí, han pasado 5 minutos, he pasado 5 minutos riéndome del chiste cuando se desmayamé, tenía años de no reírme a carcajada, dije que igual que vos, quién fue el que dejó ese mensaje, buenísimo, ¿verdad los chumitos? Estuvo bonito, no, no, estaba simpático. Vamos a la pausa, ya regresamos. Nos vamos oficialmente, mucho gusto Merlin, un abrazo desde aquí y comentarles a todos los que están escuchando la tribu en este momento que si el consomé es delicioso, tiene un excelente sabor y demás, es porque es consomé rico. Además, trae un hermético gratis, así que los invitamos a que lo prueben y que lo compren en su supermercado favorito para que absolutamente todo les quede rico. Somos la tribu, la tribu FM. Descubrir, confiar, crecer es maravilloso. Todo lo maravilloso de tu hijo inicia en esta etapa. Gracias al apoyo de Nanopti Pro 3 y su formulación avanzada, única, con HMO, probióticos.